Bueno, impresionante. Yo creo que los vecinos miedo, rabia también, porque no puede ser que por ese tipo de faltas, la verdad, que se tire por la borda todo un proceso investigativo. Aquí es muy importante. Bueno, está sumariada, por cierto, la abogada que no asistió a todo esto. Y vamos a tomar contacto en este momento. Creo que lo más notable de todo lo que vimos es que el delegado que le llamó a los teléfonos no le contestaron. Pero de verdad que ya estaba en un nivel de chilesquich permanente de estas cuestiones y todo lo demás. Claro, lo que pasa es que Teresa González de la Parra, que es la abogada de la delegación presidencial, que el viernes tenía que presentarse a esta audiencia, donde se le revisaban las cautelares, porque él fue en febrero, final de febrero, marzo, detenido y estaba en prisión preventiva. Se estaba investigando formalizadamente, digamos de manera formalizada. Y lo que había pasado este viernes es que su defensa presentó un recurso para sacarlo de esa prisión preventiva. Llegó los abogados de la Municipalidad de la Reina, pero no llegó la abogada de la delegación presidencial, que es Teresa González de la Parra. El delegado presidencial, y esto es lo que comentaba Julio, y es lo irónico de este caso, la llamó por teléfono para ver qué estaba pasando y por qué no se había apersonado en el lugar. Porque la Corte de Apelaciones lo dejó en libertad. Es decir, lo dejó con otra cautelar, con una cautelar menor. Ya no estaba en prisión preventiva, lo dejó con arresto domiciliario. Pero esto pasó, no siguió en prisión preventiva porque no se presentó la abogada legal. La abogada, ¿no? La abogada de la delegación. Siendo abogada del diablo. Siendo abogada del diablo. Se pidió el día libre. Estaba en fin de semana. No, no, siendo abogada del diablo. Cambia la presencia, porque estaba el abogado o abogada del municipio. Sí. Esto lo ve la Corte de Apelaciones cuando tú apelas a una medida cautelar. Se da por desistido el recurso de la delegación. ¿Inclina la balanza? Sí, porque se da por desistido. Pero acá también hay una, hay la fiscalía. Pero está el abogado, claro, y está el abogado de... Sí, en el fondo, esto no... Porque... Está el abogado también del municipio. Aquí está, un fiscal que me imagino que pidió que no se modificara la medida cautelar. Claro. Es el primero que lo pide. Y el abogado del municipio. Y el abogado del municipio. Entonces, para que se... Lo explica el alcalde de la nota. Pero... Se da por... El alcalde de la nota que dice que por ser una... Se da en espacio público, ¿no es cierto? Que lleva como la bandera... La voz cantante. La delegación. Es la delegación presidencial. Y se da por desistido el recurso al no estar la abogada. Al no estar la abogada. Y eso es lo que genera la salida. Y por eso... Y por eso el delegado la llama. Y por eso era tan importante que estuviera. Ahora, la abogada pidió el día libre. Pero, ¿cómo alguien que pide el día libre? Porque todo chileno puede pedir un día libre. ¿No es cierto? Vaya. Todo chileno puede pedir un día libre, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo no le pasa sus carpetas de lo que tiene que hacer a otro abogado? ¿Cómo no hay una agenda alerta que diga el viernes fecha clave? O decirle... No es primera vez que pasa. Esta fecha es medial. No sé, llamar al de los vilos para que venga acá. No. Ese no, ese no. Echaron. Pero el problema no fue de él. El problema fue el jefe de él. Sí, claro. Por eso tenía que... Estaba resolviendo cuestión administrativa y le pasa 12 casos para que vaya fiscal nuevo de los vilos y 10 minutos abogados. Ah, está hablando de los vilos ya. Pero espérate. Sí, está bien. Pero acá... Claro. Me parecía. Pero igual, Julio, una cosa es pedirse el día libre y otra cosa es que vuelvo a estar con licencia médica. Cuando tienes un caso importante y tienes que comparecer... Sí, pero también tienes que... No puede irse el día libre ese día. No, que desistió la responsabilidad pública. Sí, porque una responsabilidad... Oye, pasa algo peor, no sé. ...pública. O sea, no peor, porque ya que haya quedado en libertad es lo más dramático, pero el delegado presidencial enterado de esta situación la llama. Sí, por lo que decía Julio. Y no le contesta el teléfono. No le contestó. Y hasta ahora al presidente no sale. Por eso hay sumario. No, pero es que te digo yo que esa persona está con el pie medio afuera de la pega porque cómo no le contesta al delegado. Mira, yo... ¿Sabes por qué lo digo? Porque digo, pueden haber situaciones que son... Y en ese sentido yo no... Personal. Creo mucho en la cuestión personal. Una cuestión importante de un hijo, una enfermedad de alguien, no sé. Puede pasar, claro. Pero tú traspasas tu responsabilidad y como amerita, oye, esto es muy importante, estos son los datos, este es el escrito que hay que presentar, esto acá, no puede salir libre, no sé, pero aquí la señorita se va y resulta... Tenemos una estudiante acá. Tenemos a Rosario. Ah, Rosario. Se le ve ahí a Rosario con su muñito. Rosario, ¿cómo estás? Gracias por hablar con nosotros. Bien, y tú, Julito. Bien. Gracias por... Yo me encontré de lo más taquillera. Sí, gracias por... Y yo te dije que vienen del colegio, con el muñito y todas las cositas. Oye, Rosario, bueno, estamos todos acá, ¿qué te vamos a decir? Pues sí, yo creo que los vecinos son los más impactados, o sea, a nosotros nos da rabia que ni siquiera vivimos en el barrio, me imagino cómo estarán los vecinos que viven en el barrio que no saben con qué se va a salir este señor. Sí, ahí es lo que uno siente, que como que les da lo mismo. Todo ha costado tanto, costó mucho que lo fueran a allanar, costó mucho que se lo llevaran detenido. En el minuto que esto pasó, llegó Carabineros, llegó todo el mundo y no pudieron hacer nada en el minuto por una orden de fiscalía, por lo que dijeron. A los 10 días lo fueron a allanar, entonces cuando por fin conseguimos que le quitaran las armas, que se lo llevaran detenido, mientras están investigando, por un abogado que no llegó, pasa esto. Entonces uno dice, chuta, ¿para qué tanto esfuerzo de los vecinos de exponernos? Porque yo estoy dando mi cara hoy día con todo lo que eso significa. De Carabineros, que llega el tiro, que tanto alegamos que eso no pasa en todos lados, en esta situación pasó. Y por un abogado que no llega, uno dice, chuta, no sé, parece broma, ¿qué más hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Yo digo, ¿qué hay que hacer para hacer un peligro para la sociedad? Porque si salir a disparar y tener la cantidad de armas que le encontraron, no califica para que esté detenido, ¿qué califica para estar detenido? Eso es lo que más impotencia da. Claro, yo tengo otra razón que este tema de tirar por la borda todo el trabajo hecho, es muy desesperante de que las cosas del Estado funcionen así y que se pierda, porque en el fondo se pierde recursos, se pierde tiempo, porque aquí hubo mucho tiempo y recursos invertidos para lograr lo que ustedes lograron. Finalmente fue muchas voluntades que se tuvieron que aunar para que este caso pasara a ser un caso, finalmente prisión preventiva, y que por una situación de este tipo, por una ineficiencia, falta de sentido del deber de una abogada, se haya tirado todo esto por la borda, claro que da mucha rabia y también uno dice, me imagino que ustedes tienen un poco de susto, porque claro, tú has dado la cara, esta persona está, está con arresto domiciliario, pero yo creo que es bien intimidante que esté ahí cerca o que eventualmente alguna vez, no sé, se lo puedan encontrar en la reja. Me imagino que es complicada la situación, Rosario. Sí, o sea, ni un vecino ha querido salir a hablar, yo apenas empecé a hablar, fue la fiscalía y puse una orden de alejamiento. Hoy día tengo que ir de nuevo, apenas lo soltaron, me comuniqué con un carabinero, ya han estado haciendo rondas, carabineros la verdad es que se ha portado muy bien, la 16 comisaría de la reina, el alcalde, y todos para que nos sintamos seguros a pesar que el sistema, uno siente que te está abandonando. Pero obvio que tenemos susto, todos tenemos susto, vive esto, pasó atrás de mi casa, en mi pandereta de atrás, y obvio que tengo miedo, o sea, nosotros hemos cambiado rutina, aunque sabiendo que él está preso, nosotros hemos cambiado rutina, solamente porque igual uno queda con la sensación que esto ya nos pasó una vez. Entonces, que encima lo suelten y estén en su casa viendo tele mientras uno está asustado, no sé, pues no me parece justo, no sé para quién es la justicia en realidad, porque no me parece justo que nosotros estemos viviendo esto, siendo que, o sea, acá no hay duda, está el grabado, además acordémonos que costó mucho interponer la querella, porque el gobierno puso la querella, la querella la puso el municipio y en algún minuto dijeron que no, que no se podía, que teníamos que ser los vecinos, a los vecinos nos costó mucho que firmen porque no se querían exponer con su nombre y con su rut, entonces, efectivamente, como dice la Monse, estamos, como que nos votaron y más encima un personaje que el sueldo lo pagamos nosotros también, entonces, ¿quién nos defiende? Rosario, una consulta, todo lo que ustedes tuvieron que hacer, ¿cuánto tiempo les llevó para que este sujeto estuviera en prisión preventiva y cuánto tiempo ha estado en prisión preventiva, ahora que ya sabemos que está con arresto domiciliario? Dicen que estuvo cinco meses, pero yo acordándome como cronológicamente, en el minuto que esto pasó, pasó una semana que dieron la orden de allanar la casa, con allanamiento de la casa y todo, él todavía no tenía orden de detención, le allanaron la casa, le encontraron la K-47, las municiones, y en ese minuto yo fui a la fiscalía porque él todavía no tenía ni siquiera orden de detención, y ese era mi miedo. Después el alcalde interpuso la querella y el gobierno también, y ahí también hubo un problema que ahí el alcalde de Palacios, que lo estoy mirando, puede estar más enterado de eso, pero en el minuto que se lo llevaron detenido, habrá pasado, no sé, dos semanas por lo menos que esto pasó y que apenas pasó, todos teníamos los videos de él disparando, y sabíamos cuál era su casa, o sea, todo plenamente identificado, él incluso siguió trabajando en el norte, porque estuvo en el norte mientras no tenía orden de detención, o sea, él hizo vida normal las dos semanas, o no sé, fue algo como así de tiempo, las dos semanas que esto pasó. Se le tomó un perfil psicológico a esta persona, porque tiene una AK-47, alcalde, no sé, si usted tiene antecedentes, se le tomó un examen psicológico, por la cantidad de armas que tenía, por esto dispararle a las cosas. Aquí me escribió un amigo, me dice, el amigo fue mi jefe, gerente de Botalatán, cuando trabajé ahí, siempre estuvo medio raro, hacía referencia a los ninjas, y cuestiones así cuando nos hablaba. Entonces, yo creo que a lo mejor... Ah, pero es que... Y su perfil de Instagram y todo, salen cosas muy... Bueno, aquí me decía... Saludemos al alcalde, la reina del alcalde, se mandó el palacio. Bueno, no sé si hay un perfil de él, si este hombre está en condiciones, si se ha sabido algo. A ver, El tema acá es complejo, porque efectivamente, como esta persona, en espacio público, cometió unos ciertos disparos, en la vía pública, corresponde legalmente que interponga acciones judiciales, es la delegación presidencial, o el Ministerio del Interior. Nosotros nos podíamos sumar solamente a esa acción. Por supuesto, lo hicimos como municipalidad, y también en conjunto con los vecinos. Se fue a tribunales en una primera instancia, ¿no es cierto?, donde se definió, o se decretó esta prisión preventiva domiciliaria, total, en la que hoy día está cumpliendo, pero que nosotros entendemos, ¿no es cierto?, es una medida cautelar insuficiente, es una persona que genera temor en el resto de los vecinos. Ahí estaban ustedes mostrando también los videos, cómo salió al espacio público, andaba disparando a la señalética, en fin, todo esto, como, puede ser algo, si ese no fue la tal... Alcalde... Ahí está. Es hacer una revisión profunda, a cómo esa persona llega a estar autorizado, en el fondo, para comprar armamento, y qué nivel de rigurosidad, hoy día existe la legislación, como para que él pueda acceder a todo ese... El perfil psiquiátrico para tener armas es súper... No, no, se lo piden, pero es súper hecho, la verdad que te lo puedes conseguir de cualquier manera. Por eso te digo, es fundamental, tiene que ser un poquito más... Pero mira, estas son las armas, alcalde, perdón, que le... Solamente agregar un tema, acá, en este caso, es puntualmente complejo lo que sucedió, el que no haya llegado al abogado, porque esta persona, una persona que tiene, que es hijo de una ministra, de una ex ministra, es una persona... Al gobierno, y ha desempeñado cargos públicos. Entonces, es súper importante las formas, sobre todo en este caso, por eso que es tan impresentable, que no se haya presentado, no haya parga la redundancia, no se haya presentado el abogado, porque uno puede especular cosas, ahí es lo que uno menos quiere, entendiendo la complejidad de esta situación, y el objetivo final, que es que esta persona, no significa un riesgo, para los vecinos del sector, para los vecinos del barrio, donde salió a disparar, y tenga una cautelar mayor, que es la presión preventiva. Claro, a lo que se refiere usted, alcalde, es que es sobrino de Mireia Valtra, no es ex ministra del trabajo, pero del 73, y también fue asesor, de Carolina Goich, que estaba vinculada, más bien a la democracia cristiana, a Valtra, al PC. Ahora bien, en el allanamiento que le hicieron, cuando lo toman detenido, si no me equivoco a él, le encuentran, alcalde, dos pistolas Glock, 9 milímetros, dos pistolas Glock, 9 milímetros, ojo que estas son las favoritas, de quienes delinquen, las pistolas Glock. Están de moda, están de moda. Sí, están de moda, ¿no? Un fusil Kalashnikov, un fusil Kalashnikov, ¿no? Semiautomático, y una pistola 7,65, esta última, la única que no estaba inscrita, al parecer, las demás sí estaban inscritas, por eso la pregunta sobre el perfil psicológico de esta persona, que seguramente Gendarmería ya se lo hizo, ahora en prisión preventiva, era relevante para acceder a este tipo de armamento. ¿Quién quiere un Kalashnikov? Aquí me escribe otro amigo, Bola JC, Orión Aramayo me hizo clases en el año 2005 en un diplomado de periodismo en la Universidad de Chile. En ese momento ya era bastante extraño, yo diría que excéntrico por ser diplomático y tenía un tema con las armas, siempre comentaba en clases que le gustaban y que tenía varias. Por favor, no comenten mi nombre. Daniel. ¡Ay, qué bonito! Mucho Daniel. que le pongan al principio, no al final. Que le pongan al principio, claro. Oye, pero, perdón, pero no es arquitecto, él. Sí, es arquitecto. Oye, pero ha hecho clases, ha sido gerente y todo. Fue gerente de finanzas de la Universidad. Es un balazo para las pegas. Perdón, quizás tu tema de mi comentario. El Larci fue uno de los que denunció las irregularidades que se estaban llevando adentro por parte del rector que compraba con la tarjeta de crédito de la Universidad de insumos propios. Él fue uno de los denunciantes en el caso de Larci cuando era vicegerente o vicepresidente de finanzas de esa universidad que ya no existe, digamos. Y después, al parecer, toma esta asesoría con Carolina Goych. Por eso, usted cuando plantea suspicacia de alcalde se refiere a los contactos políticos que él podría tener y esta vinculación con la abogada de la delegación presidencial y por ahí está mirando usted algún hecho que podría llamar la atención o no ser casualidad, por así decirlo. Yo me enteré de esta situación a través de las redes sociales y una serie de comentarios que hacían mencionar sus vínculos con el gobierno, finalmente, con el gobierno de turno. Creo que yo creo que sinceramente esto no tiene nada que ver, sino que tiene que ver con la diligencia brutal con la profesional que no fue. Así lo hizo también el delegado presidencial que yo lo respeto mucho, nos conocemos hace mucho tiempo y le creo y ahora está con un sumario esta persona. Pero lo que yo le voy a pedir en el fondo al Ministerio Interior que sean súper rigurosos en el proceso que sigue porque si bien esto se cae en la Corte de Apelaciones todavía no nos queda una instancia que es la Corte Suprema. Vamos a seguir escalando, vamos a seguir insistiendo, pero necesitamos el compromiso lo más riguroso posible desde las autoridades mayores, ¿no es cierto?, para que esta situación no se vuelva a repetir y por supuesto no se prestan a interpretaciones que finalmente ensucian todo el proceso. Acá hay muchos vecinos que les da lo mismo el tema político, que quieren en el fondo estar tranquilos viviendo en su casa y que sus hijos puedan salir a la calle de forma segura y que no se van a encontrar con una persona que anda disparando y que los puede dañar. Alcalde. Y eso, y yo sé que también los vecinos están en la misma línea y vamos a seguir trabajando, pero necesitamos eso, básicamente una mayor rigurosidad por parte del Ministerio del Interior. Claro, alcalde. Tomamos sus palabras. Muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias por su tiempo. La verdad es que yo creo que igual es necesario que se transparente por qué faltó esta señorita o esta abogada, digamos. Es importante saber las causas, las razones y despejar cualquier tema porque acá este señor ha trabajado en lobby y ha trabajado con gestión. Entonces, lo más sano es despejar o no, es sin acusar, pero sí despejar cualquier situación que genere una sospecha. Gracias, alcalde. Rosario, quédate con nosotros un poquito, danos un segundito que tenemos que hacer un alto. Pero volcamos, Montse, seguimos con este caso que tiene realmente molesto a los vecinos, tiene molesto a la ciudadanía en general. La abogada de la delegación presidencial que no llegó. La abogada pidió el día libre y finalmente eso cambia en las medidas cautelares del conocido pistolero de la reina quien, Sergio, ¿qué armas se le encontraron? Como para retomar, porque mucha gente dice, bueno, el tipo tiró cinco alastos, pero mira las armas que tenía en su poder esta persona. Y te menciono inmediatamente también los delitos que se le imputan porque de nuevo se da la paradoja de que los delitos al parecer no son, no conllevan una gran pena. Ojo con eso. Las armas que se le encontraron cuando él fue allanado en su casa con todas las dificultades que contaba Rosario para que se diera ese procedimiento al inicio del caso, ¿no? Se le encontró entonces dos pistolas Glock 9 milímetros que como les decíamos anteriormente las pistolas Glock son las favoritas de los delincuentes. Son las armas que están de moda para los asaltos y para todo tipo de robo, ¿no? Un fusil Kalashnikov semiautomático. La pregunta es ¿por qué alguien quisiera tener un fusil Kalashnikov? Perdona. ¿Para qué? Sino de esas armas como no logro saber de armas porque se me confunden lo... Debe ser que no me gusta el tema pero ¿cuál de esas armas dentro está la permitida para tenencia personal? La última. La última dice dos Glock 9 milímetros un fusil Kalashnikov El Kalashnikov obviamente que no estaba permitido y una... No estoy seguro, ¿sabes? Porque la información que tenemos es que la pistola una pistola 7,65 estaba... no estaba inscrita pero al parecer el resto sí con sus cargadores con munición en total le encontraban 321 tiros de distinto calibre es decir munición munición ¿no? Y se le y se le formalizó en su momento por disparo injustificado disparos injustificados que fueron 5 disparos en la vía pública a estos carteles de la vía pública daños simples daños simples tenencia ilegal de arma y de munición a propósito de esta última pistola entonces me da la impresión que esos cargos no son suficientes considerando también una conducta anterior irreprochable como para dejarlo con una pena mayor en cárcel después de que termine todo este proceso Rosario pero cargos más que suficientes armas más que suficientes un comportamiento más que suficiente para que los vecinos al menos estén preocupados ¿no? Es que yo no sé qué puede ser más importante que tengáis todo ese arsenal en tu casa con todas esas municiones y que es que de verdad que yo no entiendo el peso el poco peso que le dan o sea así como salió así como ya tuvo armas se puede o sea puede conseguirme armas ilegales también y seguir teniendo armas en su casa como que si una no estaba inscrita de más puede conseguir otra no inscrita ese es un super tema Rosario es que tienes toda la razón porque que esté con arresto domiciliario no implica que no llegue un delivery y le pase un arma pero si el otro día vimos un reportaje porque claro le decomisaron un amigo le decomisaron sus armas hubo este allanamiento pero tienes toda la razón porque es un peligro para la sociedad porque el sistema es demasiado fácil si se quiere conseguir un arma ilegal claro no puede ir a una armería porque está con arresto domiciliario pero si él quiere le puede llegar el arma que le dé la edad pero si el otro día hicimos un reportaje el chat de las armas que dice Stiepan un chat donde se conseguía de todo pero entre ellos armas municiones de todo ahí está se mete al chat y ya el hombre puede entonces claro yo me imagino que ustedes están preocupados que como vecinas que acciones van a hacer Rosario se van a juntar se van a agrupar están con susto algunos no quieren participar nosotros la mayoría no quiere participar nosotros tenemos un chat en el que se va informando esto apenas pasó a mí me lo informaron antes que lo supiera la comisaría yo sabía que había pasado esto con la abogada porque la gente como ya me asocian con esta situación entonces me informaron me dijeron ten cuidado lo soltaron yo la comisaría subo primero por mí porque se demora ese trámite que les avisen se demora más que lo que él el enterado y están todos muertos de susto yo te digo nosotros estamos con ronda de la comisaría y Carabineros está súper preocupado de nosotros porque ellos al parecer sí le ven el peso que nosotros le vemos que si un vecino además ahí lo que me pasa a mí es más allá de la pistola es más allá es es una forma de ser que hace de tener estas conductas violentas es más allá de que él no tenga pistola porque una pistola puede ser un cuchillo puede ser un tamagotchi no sé cualquier cosa es alguien que tiene conductas violentas es alguien que sale a disparar y no le importa nada de su alrededor ni de la sociedad eso es lo que más me preocupa más o sea puede no ser una pistola puede ser con cualquier cosa es un objeto peligroso fuera del elemento que use para atacar y dicen no fue un cartel o sea oye ¿qué hace una persona disparando en la calle un cartel en un barrio lleno de gente? eso es lo que más me preocupa porque eso es totalmente delictual totalmente y además recordemos que la ley de armas permite tener dos armas ¿qué tipo de armas estamos averiguando? pero si es que la Kalashnikov está incluida o no pero una persona que porque él tenía algunas que eran legalmente inscritas el resto no porque no se permiten más de dos armas por persona pero cuando tú tienes un arma de partida no está permitido sacarla de la casa eso no hay que olvidarse está permitido tener armas al interior de tu hogar no está permitido portarlas en la vía pública y además este hombre salía con el arma a disparar en pleno día si es una locura mira un dato Montse Rosario mira todas las armas me dicen las tenía inscritas salvo la pistola que hablamos recientemente ¿no? porque no la tenía inscrita porque esa había sido heredada cuando uno hereda una arma tiene que hacer entrega de ella porque uno no tiene el permiso no la tiene inscrita su nombre sino más bien la heredó y ahí se tiene que devolver no había hecho ese proceso y por lo tanto por esa arma que él heredó se le va o se le formalizó digamos por tenencia ilegal de arma y también de munición la otra la tenía legalmente inscrita estuvo seis meses me dicen en Santiago 1 en prisión preventiva por los cinco tiros que dio en la vida pública y todas las armas le fueron incautadas y por lo tanto ahora que está en su casa no tiene acceso además perdón una de esas armas estaba inhabilitada me dicen también pero más allá de eso más allá de eso que la puede habilitar fácilmente con los conocimientos que él tiene ya no están en su poder eso no quiere decir porque fueron incautadas las que estaban inscritas también no están bajo es que fue allanado en ese momento y le incautaron toda la arma por lo tanto ahora él vuelve a su casa a vivir esta prisión preventiva Rosario y él ya no tiene esta arma en su poder eso no quiere decir que pueda acceder a otras ojo con eso ojo con eso pero estuvo en prisión preventiva durante cinco seis meses por estos disparos que dio en la calle ahora me imagino que va a haber un recurso de apelación o un recurso de nulidad respecto de esta modificación de la medida cautelar ante la corte suprema Rosario no sé si la municipalidad o la delegación presidencial se ha acercado a los vecinos para anunciarle alguna de estas medidas nadie nos ha informado nada pero suponemos que así va a ser la municipalidad la verdad es que he estado súper pendiente de eso nosotros nos hemos juntado como vecinos con la municipalidad y con los abogados de la municipalidad para ver cómo proceder no sé o sea pero me entendí que esto es un mal precedente porque si ya ni siquiera ha empezado el juicio formal o qué va a pasar y ya estamos con estos problemas y o sea no sé si dar gracias que esa la heredó y no la alcanzó a inscribir porque si no es un delito menos ¿cachai? todo tú decís ¿cómo puede pesar tan poco que alguien salga con una pistola a disparar y que lo tengamos grabado ¿usted lo conocían Rosario? ¿lo habían visto antes? ¿habían conversado con él? ¿era parte de la comunidad ahí de la zona en la que ustedes viven? ¿había actitudes similares a esta anteriormente quizás no disparando pero sí otras actitudes violentas qué sé yo que él hubiese manifestado antes ahí o era más bien desconocido en la zona? no yo me había topado con él una vez él es un personaje bien particular yo cuando lo había visto en la calle andaba vestido de karateka paseando al perro o sea no de de ropa de calle también lo he visto pero pero lo habíamos visto varias veces afuera de mi condominio de karateka él tenía como una rutina de pasear al perro vestido de karateka estábamos tratando no había dimensionado no te había imaginado que tenía todas estas armas en la casa ni siquiera yo creo que nadie yo creo que nadie cuando subimos la noticia todo Rosario pero él hoy puede apelar a esta medida que está cumpliendo ahora que es este arresto domiciliario me parece ustedes van a seguir en la pelea si él llega a apelar en la corte suprema ustedes van a seguir peleando referente a un posible alguna sentencia afectiva que él realmente esté en cárcel por ejemplo yo no sé el resto de los vecinos pero yo apoyada por la municipalidad yo voy a hacer todo lo que tenga que hacer para que esto se corte y y da lo mismo que él se quiera cambiar de casa porque en otra comuna va a ser lo mismo o sea esto es por mí por todos mis compañeros no puede ser que esto sea una cosa que ya casi que le esté normalizando porque no mató a nadie en sus disparos o sea eso no puede ser y de los si yo me había topado con él sí me topé con él antes de esto por supuesto que cuando vi las fotos me acordé que nosotros estábamos con mi hijo chico y mi marido dando vueltas en bicicleta y él andaba con un perro grande sin correa entonces mi marido le dijo oye amarrá tu perro y él no puso muy buena cara y tampoco hizo como que no escuchó nomás y siguió en la suya esa fue la vez que después nos volvimos a cruzar y él llamó al perro y lo agarró no lo amarró tampoco y claro ahí yo dije chuta que desafiante este gallo porque claro la reina efectivamente es como un barrio o sea hay almacenes es todo como buena onda que se conoce rosario nos da un segundito nos das perdón ya me siento amiga la rosario perdón nos das un segundito volvemos de inmediato nos vamos a una pausa ponte lo que queráis seguimos con rosario bravo estamos hablando de bueno estamos hablando de este hecho increíble no es cierto del testorario la reina que queda en arresto domiciliario por finalmente que no asistió la abogada de la delegación presidencial y la verdad es que se tomó el día libre y no le contestó a nadie ni siquiera al delegado que dice que la llamó insistentemente pero no le contestó el teléfono finalmente esta persona que los vecinos le temen está en la casa digamos y rosario dice que le ha costado finalmente a los vecinos hacer fuerza en común no cuesta agrupar a los vecinos rosario como ese movimiento ciudadano es complejo no, no cuesta agrupar a los vecinos la verdad tenemos buena comunicación y un chat súper activo pero cuesta que se envalentonen sí porque no es fácil con el con el nivel de lo que pasó dar la cara poner la firma poner el nombre o sea yo estoy asumiendo todo lo que pueda venir dando la cara pero no no es algo que o sea la mayoría de la gente me dice ya sabes que no te expongas más déjalo así sabemos que esto seguramente va a terminar en nada ese es como el sentir de los vecinos como mejorar las medidas de seguridad nuestra pero yo encuentro que no es justo que hay que cuidarnos entre todos que distinto sería que sea un bandido un ladrón digamos pero este es un vecino seguramente estaba en el chat de seguridad que teníamos nosotros cachai es como como tener a un bandido de infiltrados dentro de de la comunidad y eso no yo no lo voy a permitir y yo voy a seguir hasta el final aunque el resto de los vecinos tenga susto yo voy a seguir con la municipalidad y todos los que me quieran acompañar si esto es tenencia ilegal de armas y haber disparado en la vía pública tú sabes más o menos Rosario cuánto si es que la fiscalía tiene éxito y todo cuánto sería de pena de cárcel como ya cumplió seis meses eso se abona a una pena de cárcel no sé si efectivamente un delito de este tipo no sé si a ti te lo han podido contar cuánta pena de cárcel le corresponde le correspondería si saliera culpable de estas dos cosas no es tanto por lo que tengo entendido no sé Monse yo de leyes poco y nada pero más que más que cuánta pena le puedan dar es el sentido común lo que a mí no me calza sí lo que pasa es que en el fondo como ustedes tienen miedo yo tengo la sensación que incluso con lo que ya estuvo en la cárcel podría no tener más pena de cárcel si es que saliera culpable incluso entonces eso es lo complicado tal vez pero es distinto ya tal vez pero es distinto que la justicia sí lo diga y no que lo hayan soltado porque no llegó la abogada no si es el punto obvio no si en eso tienes toda la razón cachai como si si la justicia dice ya sabéis que son seis meses y ya los cumplió perfecto tomaremos resguardo del tipo que sea contrataremos a un guardia afuera del condominio guardia de lo real real guardia pero distinto es que lo hayan soltado por por un incumplimiento de un abogado que le dio lo mismo la seguridad de los vecinos yo lo que la justicia diga está perfecto es lo que es y las leyes son así lo respeto profundamente pero no me piden que respete un abogado que no llegó es súper entendible tienes toda la razón además una situación es lo que va a pasar en el juicio y todos los chingos estamos ya no a acatar lo que dice la justicia pero otra cosa es que no se vayan cumpliendo los mínimos protocolos de inicio de esta situación no es que esto esté terminando esto está partiendo y aquí está la abogada que tenía que presentarse y no se presenta ese es el gran tema no ha empezado y la que nos defiende ya nos pone en problema claro y me imagino que tu sentimiento es como de vulneración como ciudadana y también de desolación porque dices bueno y quien nos defiende a nosotros si nosotros hacemos todo para que se hagan las cosas para que se ese es tu sentimiento si pues exactamente ese que yo entiendo que tal vez la abogada debe sentir que fue desubicado poner esta darle pega un fin de semana largo no sé yo no sé porque no fue yo la verdad es que no sé porque no fue coincidió que era fin de semana largo capaz se lo tomó no tengo idea nadie ha salido a explicar nada pero lo mínimo que merecemos es una explicación fue interferiado fue feriado viernes se hace la audiencia probablemente se tomó el día mucha gente se fue el fin de semana probablemente eso fue lo que pasó pero no es justificación de nada nosotros trabajamos acá no es justificación de nada yo también trabajé si el fondo no es justificación de nada estas abogadas o abogados generalmente tienen un montón de causas pero eso tampoco es justificación para nada porque justamente cuando el gobierno se hace parte de una querella es para tomar rienda en el asunto para no quedarse finalmente fuera de un caso y el deber de los abogados del estado es justamente cumplir con este deber público en este caso lo que se requería era que ella fuera a la audiencia de la corte de apelación ese era el mínimo que se le pedía ojalá tenga consecuencias sí porque sí Rosario te escuchamos tanta gente que necesita la pega y tanta gente que se merece ese puesto y que sí está dispuesto a cumplir sí bueno y sumario ahora para averiguar las razones de fondo que llevaron a esta inasistencia que termina con este tema él había sido formalizado en marzo como dijimos en primera instancia no queda en prisión preventiva se apela a la corte de apelaciones cuatro días después tres días después algo así y ahí es cuando cae en prisión preventiva en Santiago 1 está durante seis meses y sale este viernes entonces a propósito de la falta de la abogada de la delegación presidencial que se llama Teresa González de la Parra está bajo sumario ella pronto vamos a ver entonces las razones de fondo que la llevaron a no asistir a esta audiencia de revisión de cautelares Rosario Rosario gracias nuevamente por haber estado conversando con nosotros gracias Rosario te damos un abrazo gracias por darle pantalla a este caso porque el abandono ya se siente mucho así que muchas gracias gracias a ti por ser valiente un beso un beso Julito gracias a ti por dar la cara por ser valiente gracias a ti gracias a ti gracias a ti gracias a ti